El cierre de la frontera con Brasil se debería ampliar, así lo ha sugerido el doctor René Saunero, especialista infectólogo. La medida fue adoptada por el gobierno central, tomando la decisión de que sea por 7 días, con 3 horas de tolerancia para circulación de las personas. El doctor Saunero, salubrista, explica que los países vecinos tomaron la decisión del cierre de fronteras, pero considera que en Bolivia debe ampliarse. Necesita una ampliación mucho más allá, porque es la pandemia, no de los 7 días. De todas maneras hay que evaluar para ir tomando medidas paralelas, controles, centros de aislamiento y todo en toda la frontera. Sugiere que los controles sean más estrictos, incluso tomando en cuenta el uso de carnet de identidad para limitar aglomeraciones. Igual que el número de carnet deberían tener una cantidad de personas que entran un día, otro día y haya ese intercambio. Se debe realizar pruebas de antígeno nasal a todo aquel que ingrese al país. Hoy día la prueba sale negativa, mañana puede salir positiva, porque el contagio es más rápido con esta variante brasileña. Entonces, es importante que más bien que a todos los que entran podrían estar diciendo que no tengan esos datos concretos hacia la prueba de antígeno nasal.